Nosotros estamos acostumbrados a eso, sabemos que tenemos la obligación por ser el equipo más grande de conllevar con todo eso, de vivir con la prensa, de vivir con la presión, entonces nosotros estamos acostumbrados a eso. Es muy probable que no avancen porque las posibilidades son pocas, no están acostumbrados a este tipo de cosas, ¿cómo lo están manejando internamente? Bien, sabíamos que como dices tú, no estaba entre las posibilidades, no estaba entre los planes, pero este es el fútbol, así es, nosotros no pensamos que estamos eliminados todavía hasta después del partido contra Chalajú, ya después del partido contra Chalajú, si no se nos dan las cosas, pues ahí responderé de otra manera, es que no estamos eliminados todavía, entonces no puedo contestar eso, después del partido contra Chalajú, cuando vamos saliendo al Nacional, me preguntas eso y yo te contesto, tenemos un poquito de fe todavía, entonces yo no me siento eliminado todavía. Es lo impensado, porque Olimpia en estas circunstancias y más el grupo que tocó, nadie se imaginaba que iba a estar en esta posición. Es que es un grupo difícil, no es el campeón de cada zona, pero igual el equipo no pensó estar en esta zona, nosotros ve en este lugar, los jugadores, el cuerpo técnico, nadie pensó estar en esta posición, pero nos tocó, nos tocó, como dije antes, enfrentamos a los campeones de cada zona, pero no lo esperábamos, pero esta es la realidad. Muchos dicen la sorpresa por el hecho de que recientemente levantaron el título de CONCACAF, eso sí está muy claro. Sí, no estamos claros en eso, no creo que es una sorpresa para todos que estemos en esta situación, no lo esperábamos, pero tocó. El argumento mayor, Edric, quería no solo los números que lo respaldan, porque hay posibilidad de clasificar, sino lo que significa Olimpia. Sí, no, creo que todavía hay posibilidad numérica para clasificar, pero lo que representa Olimpia tiene el deber de estar en la siguiente fase. No te perderás el partido del expediente, si un poquito de ayudín no está mal. No, yo sinceramente no miro mucho de eso. No digo que ganar, pero tocará. Sí, no, creo que juegan a las cuatro, obviamente estaremos pendientes del resultado, pero independientemente, aunque gane el CAI, nosotros cumplir con lo nuestro, que es ganar. En realidad, Edric, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué sienten ustedes que fue lo que pasó hablando futbolístico? Perdimos. Perdimos, es lo único que puedo decir, perdimos. Dije anteriormente, tuvimos un mal primer tiempo. El segundo tiempo el equipo lo buscó ante este Lid, no nos alcanzó. Y eso es lo que nos pasó, perdimos. ¿Qué le dicen a la fusión? Porque la fusión también está exigiendo mucho. Y ha dicho, ¿cómo es posible que el más grande de Centroamérica no esté dando los resultados? ¿O se imagina la Copa Centroamericana cuando ha sido torneos importantes para Olympia en CONCACAF? Es que nosotros estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a la presión de la gente. Sabemos que aquí quedas campeón, estás celebrando y la gente te exige el otro campeonato. Entonces, nosotros, la afición que nos acompaña, como siempre lo han hecho, ya si nos toca que eliminado, pues que nos critiquen, que nos exijan que es lo que hace grande la Olimpia. ¿Cómo está el interior del grupo, Edric? Porque se ha visto a Trollio molesto. De hecho, su lenguaje corporal lo refleja a los momentos de los partidos y me imagino que lo transmita a ustedes también el camerino. Sí, pero nosotros estamos bien, estamos bien con el profe, estamos bien en lo interno, no hemos perdido la alegría.